Este martes fue conocido el recurso de amparo incoado por el Movimiento Todos Unidos por Pimentel, esto tras el escándalo que sacude al ayuntamiento, por supuesto desfalco millonario. El día de hoy el Movimiento Todos Unidos por el Pimentel que merecemos ha decidido acudir, mediante una acción de amparo a los tribunales, para buscar que la Alcaldía de Pimentel y el Consejo de Regidores nos entregue las nóminas presupuestarias y la ejecución presupuestaria, la nómina que maneja del año 2016, 2017 y lo que va del año 2018. En este proceso también hemos intervenido al Banco de Reservas como órgano que controla esas cuentas y a la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador, por lo que nosotros esperamos que el tribunal emita una decisión favorable y ordene que dichas documentaciones sean entregadas. No todo bien, porque el que no la debe no la paga. Yo nunca he sido ladrón, gracias al gran poder de Dios, ni mi familia tampoco he sido ladrón, no tengo sangre de ladrón, la sangre mía de gente es pura, negro y feo, pero pura. Pura, 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 pura. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.